Música 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 Te hagas todo así, en mona y en la oscuridad Te hagas todo así, en mona y en la oscuridad Ay, me morré y salí Ay, me morré Él no la es, nadie piña y nada más duro Él no la es, nadie piña y nada más duro Él no la es, nadie piña y nada más duro Él no la es, nadie piña y nada más duro Él no la es, nadie piña y nada más duro Gracias por ver el video.